O que diga de mí Ah, bueno, sí Te voy a mandar una facturita, si lo vienes de mes Pacheco, el control Aquí del canal 25, saludos para él Que me dicen que solo lo saludo en la radio Saludos, señores Narciso Cuando usted Escucha o ve un Merengue de Narciso, usted se da cuenta De que es típico de verdad Ese ánimo que tiene ese moreno El viejo, el viejo Nadie puede con este viejo, dice Narciso Y es verdad, en ese ánimo Que tiene, es difícil Es difícil, hay un músico que se parece Un tarimero que tiene un parecido a Narciso Que es Crispy En cuanto al ambiente, el ánimo Que tiene Crispy, Crispy tiene Buen ánimo en la tarima, por eso se ha mantenido No cantan lo mismo Porque Crispy es un poquito Diferente en la forma Pero Narciso es el Cantante típico derecho Más aclamado Porque Narciso tiene una peculiaridad Es diferente a todos Y es una música típica Típica de verdad Con Narciso no es cualquier Acordeonista que toca Ni cualquier tamborero Porque él lo lleva Él lo lleva como caña Palingenio Como decíamos nosotros antes Narciso, el Pavarotti En este sábado 2 de abril Hay una bachatica Está sonando de fondo ahí Una bachata grande Súbamelo un poquito Por favor Y evitar volver a sufrir Y terminar sin un amor Tantos años de mi vida que perdí Que ya no puedo volverlo a vivir Por eso si yo vuelvo a amar Precaución Voy a tener Ah, esta es la historia Esa es la historia de un tipo Que entrega el corazón por completo Y cada vez que se enamora Pues se lo devuelven un disparate Un tieto Le devuelven el corazón un tieto Y él dice que promete No volver a entregarlo por completo El corazón Porque ya no le queda mucho corazón Este es David Espinal David Espinal, el duro de la bachata Ahí hay un soncito que está sonando Subiendo Súbalo ahí Son el cuatro y la guira Con el violín y el bongó Y cuando toca la flauta La conga la toco yo La negra baila la rumba Con este grupo famoso Y cuando suena el bongó Suena mucho más sabroso Quiero, quiero ver Hola, saludos para Ambiorix Irani O Irani Y Cristina en Montecristi Fans de tu programa Merengueando El mejor de los sábados Gracias de este Montecristi Allá va a estar Vamos a ir un día de esto por ahí Montecristi se está ya terminando La Villa La Tequilera De mi amigo Alex Ferreira Villa La Tequilera Es una villa enorme Una piscina gigante Tiene penthouse Tiene balcones Acondicionadores de aire Por todos los lados Cocina amplia Va a estar disponible Esta villa A final de este mes de abril Si Dios lo permite Así es que Si usted quiere Reservar con tiempo Esta villa Que la piscina coge Es para 30 personas Pueden dormir hasta 12 Y en el día Pueden haber 20 personas En la villa Si usted quiere reservar Eso va a estar disponible Ya desde el fin de este mes Si Dios lo permite Repito 718 para reservación Si usted está pensando Irse para la línea O le hacía falta Una villa en la línea Principalmente En el pueblo de Montecristi Para disfrutar Esa parte del país Anote este número Para que pueda hacer reserva Si hay O se ponga de acuerdo Con la gerente general En la ciudad de Nueva York Y usted pueda reservar Y planear Cuando va A bajar para la línea Y si es de para allá Y está fuera De República Dominicana Lo puede hacer 718-583-2725 Anote ese número Que le va a hacer falta Un día de estos Porque va a querer Rentar una villa En Montecristi Y hay pocas Y como esa No hay ninguna Villa La Tequilera Próximamente Frente al Palacio de Justicia De Montecristi Se entra Y está dos o tres minutos De ahí Y está todo cerca La playa De la ciudad Todo Villa La Tequilera 718-583-2725 Repito Por última vez 718-583-2725 Villa La Tequilera Sube un poquito El son Ahí El saludo Para los seguidores Del son Que me cuentan Que los lunes En Plaza Moni Por ahí Creo que se llama así Hay un encuentro Del son Y se está reviviendo Del son Me gustaría Estuve comunicándome Con Quique Pero Quique casi Como que no quiere Hablar con mucha gente Y me voy a comunicar Más luego Con personas Que tengan que ver Con esto del son Para Y los domingos Bueno sí Los domingos En Los Pepines Ahí se hace Un junta Usted no me ha Invitado nunca Me cuentan Que usted Y que no sale De ahí Y que no sale De ahí Poeta Monchi De este pueblo Nuevo allá En Mao Monchi De la familia Peralta Antonio de Jesús Saludos Hermano Saludos también Déjenme ver por aquí Robra Nuestro cliente Narciso Es un ciclón Son bacanos Son bacanos Son típicos Narciso El ciclón Vamos con Narciso Otra vez Prepárese Porque esto es Seguimos merengueando Desde el centro De República Dominicana Santiago Para llevarle lo mejor En típico Adelante Nadie mejor Vamos allá El viejo de la calle Y vamos Vamos allá Típico Típico